Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo ver lives en Instagram. Bueno, antes que nada quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. Ahora sí, pues vamos a ingresar a nuestra aplicación de Instagram. Ok, por ejemplo, yo ya creé otra nueva cuenta pues para que tú puedas ver cómo puedes ingresar a un video en vivo. Entonces voy a iniciar un en vivo en la otra cuenta. Perfecto, entonces esperamos un momento. Listo, entonces ahora como podemos ver, mira, en la parte superior ya nos apareció la notificación en donde dice que uno de nuestros seguidores se encuentra realizando un en vivo. Entonces vamos a hacer un clic pues como tal en el perfil. En la parte superior izquierda sale su foto de perfil rodeada por un círculo de colores en donde dice vivo. Entonces eso significa que está haciendo un live. Bueno, entonces ya para ingresar simplemente vas a hacer un clic ahí y ahora pues puedes ver lo que la otra persona está transmitiendo. Si tú deseas pues puedes enviar algún corazón, alguna pregunta o incluso compartir pues como tal este en vivo, ¿sí? Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.